Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos, al que cree, todo le es posible, comenzamos. Muy buenos días tengan todos ustedes esta mañana, esto es tiempo de despertar, les saludamos con muchísimo gusto en este día, lunes, primer día de la semana laboral, segundo día de la semana, lunes 4 de julio, felicidades, gracias a Dios por la vida de aquellos que cumplen años este día, pues es un día feriado en los Estados Unidos, así que felicidades a todos nuestros amigos que están allá en la Unión Americana de descanso, hoy sí, 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 hoy, hoy, sí, se supone que es el día especial en la República de los Estados Unidos. Mi estimado Felipe, ¿cómo estás? Pues muy contento, pastor, dándole gracias a Dios y dándole gracias a Dios por las personas que ya están en sintonía con nosotros, qué bueno que Dios nos da la oportunidad de poder conectarnos a través de las ondas de la radio, le damos la bienvenida a usted que ya nos está escuchando, a usted que ya se despertó y si no se ha despertado, pues. Recuerde que por ahí está el despertador, ¿verdad? Porque necesitamos y es importante que iniciemos nuestro día, pues, escuchando el consejo de la palabra de Dios. Así es, que bien empieza, puede que acabe bien, puede, no, no, no tiene por qué, pero el que mal empieza, decía mi maestro, no tiene por qué acabar bien, así que empiece bien y pues que acabe bien. Sí, pero si no empieza bien, no tiene por qué acabar bien. Le saludo con mucho gusto en esta mañana a usted que está cumpliendo años, felicidades, gracias a Dios por su vida. Flaco, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien y de buenas, pastor, pues, esta mañana agradecido con el Señor por el privilegio que nos da de estar aquí y pues le bendecimos, le saludamos a todo nuestro auditorio que ya está en contacto con nosotros, que ya está en sintonía con nosotros. Así es, pues, gracias, gracias, gracias por acompañarnos esta mañana. Saludos a todos aquellos que esta mañana están de plácemes. Bendiciones a los que también están pasando por una tribulación, por un problema. Yo sé que juntos podemos orar y clamar y la oración del justo puede mucho, la oración de usted puede mucho, así que clamemos juntos al Señor. Ya invoquemos a Dios en esta mañana en el nombre de Jesús, digamos, Padre Celestial, Dios mío, ten misericordia de nosotros. Nos acercamos a ti en esta hora de la mañana pidiéndote perdón por nuestros pecados, porque ciertamente hacemos lo malo ante tus ojos, Señor. Te hacemos cosas que no te agradan y eso nos separa de ti, porque todo aquello que a ti no te agrada es pecado, Señor. Y eso, Señor, nos quita esa relación contigo. Bendice, pues, con misericordia y perdón de pecados a este pueblo, en particular a cada uno de nosotros. Te pedimos también, Señor, que nos des sabiduría y entendimiento de lo alto, revelación fresca y nueva de tu palabra. Señor, prepara nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, revelanos, Señor, esta santa palabra. Y, Señor, que este día sea un día en tu presencia. Tu palabra dice que es mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Queremos estar en tus atrios, en tu presencia esta mañana. Anhelamos tu presencia, Señor. Anhelamos tu favor, tu gracia y tu misericordia, Señor, esta mañana. Bendice a cada uno de nuestros radioescuchas, sobre todo a aquellos, Señor, que hoy se levantan con una tribulación, algún problema en especial. En el nombre de Jesús, bendícelos. Te lo pedimos. Amén y amén. Amigos, gracias, gracias por acompañarnos en este lunes. Lunes, lunes, lunes 4 de julio. Y, bueno, pues, gracias, gracias a Dios por aquellos que están celebrando, le dije, cumpleaños, hoy 4 de julio. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Felipe, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pues, muy, muy, muy a gusto, muy contento con el Señor por todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y por que, la verdad, nos podemos sentir como privilegiados al poder llegar a ser hijos de Dios. Somos privilegiados, la verdad que es un verdadero privilegio el hecho de poder estar esta mañana y, sobre todo, de saber el conocimiento, dijimos, te da poder y el conocimiento de Dios te da salvación. Dice allá el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que qué? Que te conozcan a ti. Padre, dice, que te conozcan. La vida eterna es conocimiento. Yo le acabo de decir que el conocimiento da poder, pero el conocimiento de Dios da salvación y vida eterna. Importante esto, porque Jesús dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida. La tengan en abundancia. Exactamente, el propósito de Dios al hacerse hombre, al hacerse verdaderamente hombre, 100% hombre y 100% Dios, esto, amados, para nosotros es una bendición, para el ser humano, para la humanidad en general, es una bendición. Y ahora podemos nosotros darle gracias al Señor por eso. Por eso estamos contentos. Por eso debemos agradecer cada mañana la oportunidad de vida que Dios nos ha concedido. Porque ahora que nosotros conocemos de la palabra y conocemos a Dios, y que hemos creído, porque no solamente es conocer, es creer también, y que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, ahora tenemos vida eterna. Tenemos el milagro de la salvación, es por fe y arrepentimiento, lo hemos dicho aquí muchas veces, la entrada al reino de los cielos. Pero estamos contentos, queridos amigos, y por eso cada mañana te puedes levantar tú y yo, nos podemos levantar dándole gracias a Dios. Porque lo mejor de nuestra vida ya está aquí. Lo mejor que te pudo haber pasado y que me pudo haber pasado a mí, es haber conocido del Señor. Sí, claro que sí, por eso esta mañana estamos muy contentos, agradecidos con el Señor. Así que, pues, confiando en Dios, empezamos esta mañana, y por qué no vamos este día allá en el capítulo 11 de San Mateo. En San Mateo, capítulo 11, y esta palabra es interesante, yo sé que algo Dios tiene para nosotros en esta mañana, y dice así. Cuando Jesús, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba y predicaba, enseñaba y predicaba. Querido amigo, esto es importante, que nosotros entendamos, por medio de la enseñanza de la palabra de Dios, el mensaje de Jesucristo. Lo importante, quiero decirle esta mañana, no es quien predica, fíjese, no es quien enseña, lo importante es el mensaje. Mensaje. El mensajero puede usted que, pues no, no, no le cae bien, habla bien, y sobre todo, pues no me gusta cómo lo dice, pero lo que dice, amados, la palabra es lo que cuenta. No es el mensajero, es el mensaje lo que cuenta. Dice que, dice, Jesús se fue de allí, dice, a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? A mí me impresiona, porque Juan el Bautista se supone que era, no se supone, era el que venía a preparar el camino de Jesús. Y vean ustedes, igual que muchos de los cristianos de hoy, está dudando todavía, ¿Eres tú o esperamos a otro? Oye, pues, estamos dudando de la palabra de Dios, y muchas veces dudamos del mensaje, y a lo mejor por el mensajero. El mensajero, pues, no es la gran cosa, no sabemos ni le conocemos siquiera. Usted no conoce al doctor, a lo mejor, solamente le ha oído. Pero yo quiero decirle que esta mañana, aquí estamos tres personas y el Espíritu Santo. Pero está Felipe, está el flaco, y está su servidor. Bueno, amados, probablemente usted no nos conoce, y si nos ve va a decir, no, este está re flaco, este está re chaparrito, ¿no? Y moreno, no, 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 no. O sea, sí, yo me lo imaginaba, alto güero y de ojos azules, y no, la verdad, la verdad es que no. No, y no es gringo tampoco, resulta que es más indiorante que nada, sí, sí, sí. Usted puede decir lo que quiera, pero cuando nosotros presentamos el mensaje de la palabra de Dios, somos mensajeros. Ahora, yo le decía el día de ayer, mire, Dios usa a veces a gente que usted ni se imagina. Por eso usted y yo estamos en la capacidad, por eso Felipe y yo estamos aquí, ¿sabe por qué? Yo le decía el día de ayer, si Dios usó a Sansón, y Sansón pues estaba fuerte, ¿no? Ponchado, yo creo que iba al gimnasio todos los días, pero ¿sabe qué usó Sansón para derrotar a los filisteos? ¿Una qué? Una quejada de burro. Una quejada de burro, dije yo, si con una quejada de burro le pegó a mí, Dijo, ¿qué no hará con todo el burro que está hablando ahorita, no? Sí, 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 sí. ¿Qué decías, mi estimado Felipe? No, se crea. ¿Qué no hará con todo? Cuando uno se dispone, y yo le estoy diciendo a esta mañana que usted y yo tenemos un mandato divino, que se llama la Gran Comisión, que dice... Y de predicar el Evangelio. A toda criatura, por todo el mundo, y enseñar, enseñar estas cosas. ¿Sabe que Dios nos está diciendo, no solamente es a Felipe y al flaco, no solamente al servidor, Dios está hablándole a usted, querido amigo. Tú tienes que ser un mensajero de parte de Dios, llevar el mensaje. Y muchas veces, Dios no nos pide que hablemos, Dios nos pide que llevemos el mensaje, pero no nos pide que hablemos. Entonces, pastor, ¿cómo le voy a hacer? Con tu testimonio. Exactamente. Muchas veces, Dios lo único que quiere es que nosotros demos testimonio. A veces uno no da testimonio, ¿no? Sobre todo uno va manejando y le pitan al doctor. Y ganas le dan a uno de volver a pitar también cinco veces. Dios te bendiga. Y a veces dice, un día le daba un rato yo a una persona y me dijo, pastor, tome sus cinco minutos de no cristiano. Dije, ¡ah, caray! Le dije, ¿cómo? Bueno, eso dicen que... Dije, no, la Biblia no dice eso. Cinco minutos de no cristiano. No, amados. Pero el mensaje ahí está. El mensaje lo tenemos que llevar nosotros. Amados, usted y yo debemos ser mensajeros de la palabra de Dios. El testimonio, amados, hay que cuidarlo. Hay que guardarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces te van a juzgar a Cristo y a todos los cristianos por la manera como tú eres, como tú actúas. Y muchos de los que nos juzgan son de la misma familia, de nosotros. Nos dicen, ¡ahí está! No, que eres cristiano. ¡Ahí está! Sí, sí, sí. Ahí está. Sí, sí, sí. Me puede criticar todo lo que sea mi español, pero ahí está la situación. Usted puede decir, híjole, tiene razón o no tiene razón. Sí, pero el mensaje de la palabra que Dios nos está dando, es un mensaje de esperanza, porque no tiene que ser usted ni el obispo, ni el pastor, ni el apóstol, ni el sacerdote. Usted es un hijo de Dios y como tal debe portarse y como tal debe llevar el mensaje, porque esta gran comisión no es para los líderes, sino para todos. Dios, ¿qué esperamos? Dios, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? Mi estimado Felipe, nos queramos decir, ¿y ahora qué hago? Pues tienes que actuar con responsabilidad. Sí, tú tienes que ser así. Mire, su servidor, a veces no sé qué hacer, porque a veces me encuentro tantas personas que me conocen y yo digo, ¿dónde le he visto? Y a veces la saludo tímidamente porque no recuerdo su nombre, no recuerdo dónde les he visto, nada menos anoche, después de salir de la reunión, nos fuimos por ahí a comer unos tacos, pero no al pastor. Y entonces, sí, 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 había unas personas ahí también en el mismo lugar y vi que se me quedaron viendo y dije yo, ¿dónde las habré visto? ¿En el consultorio? ¿En la iglesia? ¿O dónde? Sí, 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 en mi trabajo. Y ahora, y yo sonreí porque pues es lo único que sé hacer, sonreír y también me sonrieron, pero no me saludaron ni me dijeron, eh, doctor o eh, pastor, no, nada. Y uno se queda así, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo tienes que actuar? ¿Cómo actuaba Jesús? Aprende de mí que soy manso y humilde. Ay, sí, es como debemos ser. Si no sabe qué más hacer, sea manso y humilde de corazón. Porque muchas veces a usted lo van a poner en medio y usted le van a decir, y usted sí se espera, sabe que, esperan que usted pierda los estribos, ¿sí? Usted sea manso y humilde de corazón. Me pasó el otro día, este, andaba en una de estas tiendas grandes y vi a alguien de espalda y dije, ay, mira, está mi cuate. Y voy y le toco el hombro y le agarro un abrazo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tanto gusto de verte. Así, así le dije. Y cuando lo vi que, ay, no era la persona que ya la tenía bien abrazada del pescuezo, sí, sí, sí. Y él también, o sea, se asustó tanto que dijo, y este chaparrito, qué onda. Es bravo el cuate, dice. Y entonces también dijo, hola, ¿cómo estás? Y también siguiéndome la corriente. Y le dije, que Dios te bendiga, eh, que te vaya bien, que tengas un buen día. Y le digo a mi esposa, vámonos. Le digo, ¿por qué? Le digo, vámonos, vente para acá. ¿Sabe qué? Ella no aguantaba la cara, yo de vergüenza. Y me dice, ¿qué pasó? Si encontraste a tu amigo, ¿verdad? Le dije, no es mi amigo, no sé quién es. Pero le aseguro que ese varón, ese señor, se fue feliz porque alguien le dio un abrazo. No, ya le va a hacer. Después del susto. No, querido amigo, tú eres portador de buenas nuevas. Tú llevas tatuado en tu corazón el amor de Cristo allí, el corazón de Cristo. Cristo, imagínate. Yo me pongo a pensar, si Cristo físicamente estuviera caminando hoy, no en Galilea, sino en Michoacán. Sí, sí, sí. Y es más, imagínate, es un supón. O dijo mi estimado, el hermano Cantinflas, supongando. Sí, no, que son palabras que no existen, pero suponiendo, pues vamos. Y usted va caminando y se encuentra a Jesús. ¿Cómo cree que Jesús le trataría? ¿Cómo? Usted piense. Yo creo que me diría, ay, don, de veras que eres tremendo. Sí, sí, sí. Y él le diría, mi señor Jesús, usted sabe que yo lo estimo y que yo lo único que quiero es que más gente le conozca. Amados, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Llevar un buen mensaje de Jesucristo. Y como dije muchas veces, no tendrá que hablar, sino solamente testificar. Testificar o decirlo sin palabras, pues, hablar. Ese es el testimonio. Lo que se dice sin palabras, lo que muchas veces no tenemos que mencionar, pero que se vea. Y eso algo decíamos la semana pasada, una sonrisa puede cambiar la vida de una persona. Exacto. Una palabra de ánimo. Una palabra de esperanza. Échale ganas. Y si tú ves que la situación está difícil, oremos, clamemos juntos a Dios. Yo te voy a ayudar a orar, ¿sí? Pero no te me agüites. ¿Sabe? Dice, y al oír Juan, estamos en el capítulo 11 de San Mateo, por si usted se acaba de agregar a la sintonía. Y dice, y al oír Juan en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¡Santo Dios! Yo me digo, mire, ya llevaba tiempo que Jesús ya había empezado también su ministerio. Y además eran parientes, eran primos hermanos. Y todavía a esta altura del partido, le pregunta, ¿eres tú o vamos a esperar a otros? Y mire cómo responde Jesús. Tienes ahí el versículo siguiente, mi estimado. Respondiendo, Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Ok, hasta ahí. Le dijo, mira, le dijo a los discípulos, porque habían ido dos discípulos a preguntarle. Esos discípulos eran discípulos de Juan. Y ellos eran seguidores de Juan. Y los mandó, vayan con Jesús y pregúntenle. Estaba empezando el ministerio de Jesús y le dice, oiga, pues disculpe, Señor Jesús. Venimos a preguntarle esto de parte de nuestro maestro y de nuestro líder. ¿Es usted el Mesías? Dice, o tenemos que esperar a otro. Diga la verdad y solamente la verdad. Jesús les dijo, mire, le dijo, vayan y díganle o háganle saber a Juan, dice, dice, las cosas que qué, que qué, que oyen y ven. Fíjese, fíjese lo que dijo. Vayan y llévenle el mensaje de lo que ustedes han oído de mí hoy. Sí, sí, de lo que ustedes están viendo. Dos cosas, que están oyendo y que están viendo. Y esa es la respuesta. Llévensela. Pero mire, todavía les ayuda y les dice. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son curados, son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. O sea, les está, les está diciendo, miren, esto es, esta es mi tarjeta de presentación. ¿Cuál es? Milagros. O sea, todo lo que, lo que Jesús hace son milagros. Le dijo, lleven esta tarjeta. Mi tarjeta de presentación, ahí está. Llévenle la tarjeta. ¿Cuál es la tarjeta? Los milagros. Sí. ¿Quién más hace milagros? De este tipo. Y dice, los ciegos ven. Los cojos, que dice, andan. Los leprosos son sanos, son limpiados, dice de su lepra. ¿Qué más? Los sordos oyen. Y los muertos, resucitan. Resucitan. Wow, ya con eso dijo. Dice, y a los pobres es anunciado el evangelio. Las buenas noticias para la gente ese tiempo. ¿Sabe? Yo quiero insistir en este mensaje. La respuesta de Jesús es una respuesta bien sabia. Y quiero que usted comprenda. Realmente lo que usted a lo mejor le da risa porque, pues, así parece. Cuando yo le dije que la tarjeta de presentación de nuestro Señor Jesucristo son los milagros. Y es cierto. Usted quiere saber quién es Cristo. Pídale un milagro. Oiga, no, 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 no. Es que le estoy diciendo en serio. Se lo estoy diciendo en serio. Yo siempre he dicho que para que alguien conozca a Cristo, no hay mejor entrada que un milagro. Y Dios es tan bueno, tan misericordioso, que hace milagros. Dios, aquel que se lo pide, sobre todo si no cree. Si usted no cree, no ha creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, pues, atrévase a pedirle un milagro. Haga lo que yo hice un día. Si es cierto, a ver si es cierto de a de veras que tú eres. Y que le reto al Señor. ¡Guau! No, no, no. Yo antes no me cayó un rayo. Y yo, y este, y le dije Señor, pues, a ver si es cierto. Pues, ¿y qué cree? Eso fue un martes y el domingo ya estaba hecho. No, 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 no. Si Dios responde inmediatamente. ¿Y qué le pidió, doctor? ¿Y qué le importa? Ah, perdón. Sí, sí, sí. No, 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 no. Sí, sí. Le pedí un verdadero milagro. Sí. Y no una vez. No, solo una vez. Yo he recibido muchos milagros. Se lo digo en serio. Estoy aquí por un milagro. Solamente un milagro de Dios. Y por las oraciones de usted también, querido amigo o amiga. Me decía una persona. Pastor, yo creo que tanta gente estuvimos orando por usted el año pasado. Que ya, usted ya estaba allá casi, ¿no? Por cierto, le dije, sí, la verdad es que sí me trajeron de regreso. De reversa, mami. De reversa, papi. Sí, sí, sí. Y me regresaron. Sí. ¿Y por qué? Dios dijo, pues ahí está el chaparrito. Si tanto lo piden, ahí se lo regreso. Si ni fuera tan buena la cosa. Y me regresó. Verás, es un milagro. Yo no sé cuál es lo que tú necesitas. O qué es lo que tú necesitas. Cuál es el milagro que necesitas. Pero en esta mañana, te aseguro así como me estás oyendo, que Dios te puede hacer ese milagro. Cualquiera que éste sea. Tenía saliendo yo de la reunión, de la congregación. Venía de la iglesia, se lo digo en serio. Venía tocado de la presencia de Dios. Tocado de haber estado en la presencia de Dios. Y venía manejando. Y le dije, Señor, si tú tan solo me concedes este milagro, yo decido servirte a ti. No hubiera dicho yo eso. Fíjese, era imposible, imposible salir de una deuda. Yo tenía una deuda tremenda. Con eso de que habían pasado aquellas cosas allá por 1995, creo. Fue lo de aquellas cuestiones. Sí, 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 sí. La devaluación aquella tan tremenda. Y que los que teníamos créditos, de pronto debíamos cien y ya debemos un millón. Así de ese tamaño. Le aseguro que no debía más que cien. Sí, 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 cien. Y cuando me están cobrando, me cobraban casi, casi un millón. Entonces, y luego me dicen, pues le ayudamos. Por ahí, por cerca del 98, 99, por ahí. Me dicen, pues le ayudamos y no puede pagar las mensualidades que entonces eran ya como de 15 mil, 20 mil pesos. Y dice, no, no se puede. Me dice, usted dice, le reestructuramos la deuda. Cuidado cuando le digan eso. La palabra de los bancos, reestructurar, es nos lo atoramos de otra forma. Sí, 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 sí. Y más enganchado se queda. Y que cree, que ahí va su servidora a firmarles. Y no, no, ya no se podía salir. Y yo le digo, bueno, señor, señor, tú sabes cómo están las cosas. Ya estábamos por el año 2000, 2000 y feria. Y le digo, pero si tú me sacas de esto, señor. Pero yo en la presencia de Dios se lo dije. Y lo dije de corazón. Y es primera vez que lo estoy contando en público. Le dije, señor, si tan solo me ayudas a salir de esta situación, yo te voy a servir. Yo voy a predicar tu palabra. Bueno, ¿sabe qué? Lo dije creyendo, pero dije, de aquí a unos 20 años. Dije, a largo plazo. A largo plazo y en abonos chiquitos. Dije, no, mi estimado amigo. Esa misma semana llegó un representante del banco y me dijo, yo no sé qué hizo usted o cómo le hizo, tiene muchas palancas. Pero usted nada más nos debe 100 pesos. Dije, ¿cómo? Dijo, sí. Y si los tiene el viernes, por favor, entréguenos porque nada más tiene hasta el viernes para hacer el trato. ¿100 pesos? Sí, 100 pesos. Sívenlos. Y ahí están las escrituras de su casa. ¡Guau! Y dije yo, no, inmediatamente dije, ya, ya, ya. Ya, ya, sí, ya, ya no sé si llorar. Y si yo no sabía si alegrarme por mí o por ponerme a llorar. Dije, señor, me agarraste la palabra. Y dijo, ¿qué esperaba el chaparrito? Dije yo, no, señor, aquí estamos. Unos años después, estábamos sirviendo al señor. Hoy llevamos casi tres años sirviendo al señor. ¿Sabe? ¿Por qué le creímos? Yo no sé si tú le crees esta mañana, pero te digo en el nombre de Jesús, pon esa situación y dile yo te creo, señor. ¿Por qué no haces algo como lo que hiciste con él, como lo que hiciste con Lázaro, como lo que hiciste cuando tú estabas aquí caminando en este mundo físicamente, como lo que has hecho en estos días en mucha gente? Señor, ¿qué tenían ellos que yo no tengo para recibir un milagro? Pídale a Dios, clame a él, dice Jeremías 33.3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso. Dios le bendiga, querido amigo. Voy a una pausa y regreso, no le cambie. Es tiempo de despertar. Y bueno, pues estamos hablando de un tema muy interesante, mi estimado. Sí, bastante, bastante interesante y bueno, nos damos cuenta de las cosas que Jesús hacía. Sí, y enseñaba. Y enseñaba. Es importante. Es lo interesante de todo esto, de esta plática, de estos momentos, porque cuando nosotros lleguemos a comprender la esencia de esto, va a cambiar nuestra vida. Mira, le dice Jesús, recibe la pregunta y yo dije, bueno, pues, ¿por qué le pregunto así? Yo creo que Jesús me hubiera enojado. Le dice, ¿eres tú o vamos a esperar a otro? Yo le dije, pues, sí, ¿y qué? Pero Jesús, fíjese, él dijo, aprende de mí y soy manso y humilde de corazón. Amados, yo le dije una cosa, si algo tenemos que mostrar nosotros es eso. Ahora, no es fácil. ¿Por qué? Porque todos tenemos un carácter, un temperamento especial. Sí, hay que somos flemáticos, hay quienes somos sanguíneos y, no, 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 o digamos muy acelerados, pues, sí. Y, pero Jesús, Jesús tenía su carácter. Jesús era carácter fuerte, carácter recio, sí, pero era sencillo, humilde, amable de corazón. Dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es todo lo que dice de aprendan de mí. Él no dice, aprendan de mí a ser milagros. Él no dice, aprendan de mí como camino sobre el mar. No, 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 lo único que dijo, aprendan de mí a ser mansos y humildes de corazón. Y le dijo, vayan y díganle esto a Juan el Bautista. Amados, a mí me impresiona Juan el Bautista, porque a estas alturas del partido está dudando. Ajá. Y, 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 y si, y hay muchos que está, a estas alturas siguen dudando. No le creemos. No le creemos o no le creen. Sí, porque yo sí ya le creí. Sí, 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 yo sí ya le creí. Sí, 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 pero si usted es de esas personas que todavía están así, es tiempo de decirle, Señor, pues si es cierto, pues, pues yo también quiero un milagro. Porque yo le dije que la tarjeta de presentación es el milagro, son los milagros de parte del Señor. El milagro más grande es la salvación. Y, y, y obviamente, usted lo va a recibir, pero, sí, si usted está dispuesto a recibirlo, pero también Dios puede darle más milagros. Y solamente es cuestión de que usted le crea. No, le voy a decir que para, para ese entonces, cuando Dios hizo el primer milagro que yo recibí. No, y Dios ha hecho muchos milagros antes, aún antes de conocerlo, pero, pero que yo me acuerde, así que le haya pedido a él, todavía no, yo no había dado mi brazo a torcer. No, cabeza dura siempre he sido. Y, 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 y este, y entonces le dije, Señor, pues si es cierto lo que dice ese predicador, así como está diciendo ahorita, pues que se haga un milagro, Señor. Y yo no necesito, no, le digo el domingo, ya estaba hecho. Wow, y el domingo, y el lunes, yo ya iba rumbo a la Ciudad de México. Y así de fácil, yo quería ser la especialidad, necesitaba pasar el examen de la especialidad. Y ahí estaba, el domingo salen las listas de los aceptados, ahí estaba el lunes de su servidor, y en los primeros, porque pues era por, yo creo que era por apellido, entonces ahí estaba yo, no se acuerda. Ahí estaba. ¿Sabe? Es impresionante cómo Dios te responde. Yo no sé, te decía esta mañana, cuál sea tu situación, pero vengo a decirte lo que le dijo Jesús a sus, a su, a los discípulos, en ese momento discípulos de Juan, que después se hicieron discípulos de Jesús, porque dijeron, no Juan, tú ya, tú ya, este, caducaste, nosotros nos vamos con. Sí, sí, y se fueron ya, y mire, el milagro, les dijo, vean los milagros que yo hago, digo, los, le dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, pero aquí viene lo bueno, mire, los pobres y a los pobres es anunciado el evangelio, le dije que pobres no se trata aquí en la Biblia, no, los pobres no son aquellos que, que les falta dinero, porque nosotros, eh, decimos, yo no soy pobre, ¿cómo que no eres pobre? Le dicen, mira, qué pobre diablo, le dicen, pobre diablo, no, pobre gente, ahora, mire, por esto le estoy diciendo, porque pobre quiere decir, necesitado, alguien que tiene una necesidad, puedes tener mucho dinero, dinero, pero tienes necesidad, necesidad de qué, de salud, necesidad de, de paz en tu corazón, necesidad de alegría en tu vida, necesidad de amor en tu corazón, sí, necesidad de que tus hijos, sí, necesidad de que tu familia, necesidad de que, el, ah, verdad, que ya no es solo dinero, les dijo, yo traigo buenas noticias, para los que tienen necesidades, eso es lo que está hablando, yo traigo buenas noticias, dice Jesús, y el Jesús de hace dos mil años, es el mismo de ahora, dice, 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 Jesucristo, es, el mismo de ayer, y de hoy, por los siglos, de los siglos, así que, es el mismo, es el mismo, Jesús poderoso para hacer milagros, el mismo que tiene su tarjeta de presentación, que es hacer milagros, el mismo que esta mañana, está cerca de ti, tan cerca como si tú le dices, Señor, yo quiero que vengas a mi corazón, que seas mi Señor, que seas mi autoridad, me someto a tu, a tu autoridad, Señor Jesús, porque yo te necesito, necesito, Dios, esas respuestas a mis necesidades, entonces, no era que, pobreza de, de dinero, no, 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 finalmente, si es importante, pero no es lo más importante, querido amigo, le he platicado, que conozco muchas personas, que tienen mucho dinero, pero que no son felices, y aquí, lo que nosotros necesitamos, es, ser felices, y sabe donde va a ser feliz, en la presencia de Dios, cuando Cristo, esté en su corazón, porque entonces, va a experimentar, el gozo, de su presencia, dice el salmo, 16, versículo 11, te acuerdas de ese, de ese salmo, del rey David, capítulo 16, del libro de los salmos, el versículo 11, no sé, por ahí lo tienes, ¿verdad? Sí. ¿Qué dice? Dice, me mostrará la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia, hay plenitud de gozo, dice, delicias a tu diestra, wow, a la derecha, y luego, dice, para siempre, delicias a tu diestra, para siempre. Para siempre. O sea, no dice, por un ratito. No. Dice, vas a disfrutar la vida, quieres disfrutar la vida, solo con Cristo. Querido amigo, es la solución, ante cualquier situación. Y decimos, el que tiene a Cristo. Lo tiene todo. Puedes perder todas las cosas, tus propiedades, puedes perder incluso la salud, pero si tienes a Cristo, lo tienes todo. Ahora te voy a decir una cosa, si Dios te quita algo bueno, es para darte algo. Mucho mejor. Así que, querido amigo, esta mañana, yo te digo en el nombre de Jesús, lo mejor, lo mejor de tu vida está por venir. Confía en el Señor, cree en Cristo Jesús, camina derecho, anda en integridad, vive de acuerdo a la palabra. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre, si no es a través de mí, dijo Jesús. Amados, no hay otro camino, no hay vía corta, no hay, como dicen, senderos, hay un camino. Los demás no son caminos, amados. Son senderos, son vías cortas, son, ¿cómo le dicen? Atajos. Y amados, los atajos no te llevan, los atajos te pierden. Entonces, esta mañana, yo te invito, si nunca le has dicho a Jesús, sé tú mi Señor y mi Salvador, ¿por qué no se lo dices? ¿Y por qué no le dices, Señor, si tú hiciste un milagro, con él, o con Felipe, dice Felipe, recibió un milagro tremendo. Varios. Pero, 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 imagínese, ya su corazoncito, ya había dicho, bye bye. Sí, 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 como es en las películas, que se aplanó, ni altas, ni bajas, ya nada. La pura. La pura rayita. Sí, o sea, ya estaba en la raya. Pero mírenlo, y ahorita aquí, vivito, nada más vivito. Sí, sí, y el flaco, pues dice, a pesar de lo flaco, ahí está, sí, y yo creo que todos hemos recibido milagros, y sé que estamos por recibir más milagros. Sí. ¿Cuántos confesamos eso? Ah, lo creemos. ¿Tú lo crees, flaco? Sí. ¿Lo crees, sí o no? Claro, sí. Hacerte eso, sí, necesitamos creer y confiar en Dios. Y es que no nos podemos acercar, como bien lo decía usted, si no recibimos un milagro. Ahora, yo creo que todos los que hemos conocido, y los que estamos aquí, es porque hemos recibido un milagro. Yo, bueno, a través de un milagro, es porque estoy aquí, decía usted, ahorita, no, pero de recién, para convertirme, yo recibí un milagro, o yo vi un milagro en la vida de mi esposa también. Pues, mire, yo por eso le animo a usted, querido amigo o amiga, que si no ha recibido a Cristo, es tiempo de recibirlo. Y, y ahí ya de pilón, dígale, y señor, ¿por qué no me hace un milagro? Sí, o sea, ya, 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 de buena onda, sí, mire, platique así con Dios, no tiene que estar rezando, tiene que estar platicando con Dios, sí, sí, olvídese de rezos y las demás cosas. Ore, orar es. por hoy es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora, damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala, es tiempo de despertar. Es tiempo de despertar.